Juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, estoy bañando. Ya, jugando pues, juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy lavando el pelo. Ya, juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy lavando el pelo. Juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy secando. Ya, juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy cambiando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy poniendo la camisa. Ya, juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, me estoy poniendo el pantalón. Juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está, no, 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 no. no quiere que llegue el lobo no porque porque no quiere que llegue el lobo porque no quiere que venga el lobo el lobo va a llegar y luego ya está poniendo los zapatos juguemos en el bosque mientras el lobo está el lobo está el lobo viene por Samuel y se lo va a comer le da susto dígale lobo váyase váyase váy lobo váy váy váy